hola amigos estamos aquí para la primera vídeo reacción esta vídeo reacción va a ser de sonic forces resistencia significa que sí señores y señores si vamos a subir sonic forces cuando salga además de que primero vamos a subir super mario odyssey tres directos por su lanzamiento y también tres directos por sonic forces pero solamente si nos siguen dando pulgares arriba vamos a seguir subiendo directos obviamente señores bueno aquí yo nada más he visto un poco del tráiler entonces el tráiler significa que va a estar en japonés bueno sin más espera vamos a comenzar en 3 2 1 comencemos tankare un poco más y simc様への憎しみをすべて注ぎ込んだ jugos heいきが完成した 俺の名はビーフィーブ Mi nombre es Infinito. ¡Sonic! El Green Hill de la guerra de la guerra de Eggman. Todos están en la guerra de Eggman. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!